la buena noticia es que por fin se ha actualizado la cuantía del ingreso mínimo vital de 2021 por fin son buenas noticias he recibido la carta de resolución bueno no yo un cliente que también es amigo mío me ha enseñado esta mañana que ha recibido la carta de resolución del ingreso mínimo vital ha actualizado la cuantía no sólo eso sino que encima se han subido como ya adelante en un vídeo anterior el ingreso mínimo vital ya habían cruzado datos con la seguridad social con la renta de 2020 etcétera y lo iban a actualizar en el mes de octubre y llegaría en el mes de noviembre pues bien ya han mandado cantidades y cantidades de cartas no es el único este cliente amigo y vais a recibir una carta por favor decime en los comentarios si la habéis recibido que os dicen que sean buenas noticias porque esto va en serio por fin ahora vamos a verlo y vamos a desmentir unos cuantos bulos unas cuantas falsas verdades que se están diciendo por por la red vale pero primero por favor suscribiros más que nunca reventa del botón de la y comenta porque ahora sí que son buenas noticias por fin o sea soy tony aloy como ya sabéis tu abogado particular con base legal y como siempre con la ley por delante empezamos estamos de celebración esperemos que recibáis todos esta carta de resolución pero a ver primero voy a deciros un bulo que está leyendo por muchos foros me están enviando muchos comentarios que dicen que sólo te van a actualizar si tienes hijos mayores o mayores a cargo no incluye que no estén incluidos en el ingreso mínimo vital actual sólo te lo van a actualizar si tienes eso hijos a cargo que no perciban esto o mayores a tu cargo esto esto no es verdad no sólo van a actualizar a los hijos a cargo y los mayores dependientes van a actualizar a todo el mundo que cumpla los requisitos que cuando crucen los datos de los ingresos de 2020 vean que por ejemplo tiene cero o tiene 100 de ingresos en 2020 y le toque la actualización o personas que hay muchísima gente que tienen un hijo o que viven en pareja y tienen dos hijos con una familia con dos hijos mayores de edad o menores que están cobrando muy por debajo del umbral que les tocaría por ley por tanto eso mirando los datos de 2020 que no sé por qué lo miran porque ya está mal pero bueno comprobarán que no están cobrando más en el año pasado no cobraron más y les subirán la actualización no sólo van a actualizar a esos eso es mentira van actualizar a todo el mundo que comprueben los datos o sea que muy atentos otra mentira que me están mandando y que estoy leyendo es la siguiente o sea que si no recibo la carta de resolución me puedo ir olvidando de que me actualizan el ingreso mínimo vital no tampoco no tiene nada que ver vas a recibir la carta sí o sí 100% siempre que ojo te actualicen en su vida o sea si cobras 450 te lo suban a 500 recibirán la carta o si te lo bajan si recibían los 460 o 450 y por los ingresos de 2020 o por quien sabe que porque al final es la teoría pero ya sabéis que está loco esto el ingreso mínimo vital pues te lo bajen a 300 euros recibí la carta de resolución en esos en esos escenarios si la misma cuantía que estáis cobrando ahora 450 es la que vais a cobrar a partir de ahora con la actualización no tenéis que recibir la carta en principio es en la teoría que me informa vale o sea que esto de decir si no recibo la carta estoy perdido voy a no voy a actualizar me van a quitar la prestación no recibirás la carta de resolución pues cuántos de vosotros la ha recibido por favor dejámoslo en los comentarios porque le están empezando a mandar hoy mismo me la he visto yo y se le había actualizado 50 euros más y eso que ingresos tenía ciento y pico de euros al mes este este amigo cliente o sea que está muy muy bien actualizada en mi opinión y está solo no forma parte de ningún núcleo familiar vive solo y no tiene hijos cuando recibáis la carta se verá reflejado entre los 7 y 15 días posteriores pero tengo un truco infalible que os voy a decir en el próximo vídeo pero estoy lo voy a grabar después y lo voy a colgar seguramente el sábado vale para que estéis atentos porque va a ser un truco infalible para ser para que sepáis sin recibir la carta si se os ha actualizado y en qué cuantía al ingreso mínimo vital vale pero por favor compartir primero este vídeo y vamos a subir que ya somos 7.000 muchísimas gracias por todo y voy a estar aquí investigando cada día más por vosotros venga hasta pronto